Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa en la presa de los partidos de la Comunidad de Mar y Monagas, por la fase 2 de la Comunidad Libertadónica. Este partido de vuelta que vamos a disfrutar este martes 1 de marzo a contar de las 18 y 15 horas de Venezuela y 19 y 15 horas de Chile, acá en el Estadio Fundamental de Macri. Le damos la bienvenida, por supuesto, a todos los hinchas y nuestro director técnico, Francisco Menelín, y nos está respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación y que vamos a revisar a continuación. La primera pregunta es de Diego Peralta, de Valacio Escucha de Radio, Inicio. Francisco, buenas tardes. ¿Cambiará la forma de plantear el partido también por parte del TAC o continúa el MAM? Bueno, buenas tardes Diego. Obviamente un partido de vuelta es distinto a la ida, no solamente por el cambio de localidad, sino porque ya hay un resultado previo y un conocimiento de los dos equipos. Haremos ajustes, claramente, pero nuestra idea general y nuestra forma de jugar siempre va a ser la misma. Esa es nuestra intención, ser un equipo consolidado en su manera, en su identidad, pero al mismo tiempo que sepa adaptarse a distintos escenarios y que ajuste estratégicamente detalles que son importantes. La segunda pregunta de Diego Peralta dice, ¿siente usted que la humedad, el estado del campo de juego y la temperatura sean un factor más cero y más futurístico para el desarrollo del partido? Sí, creo que va a influir. No creo que sean aspectos decisivos. De hecho, nosotros como local también marcamos diferencias porque conocemos el lugar, conocemos el estado del césped de Sausalito, que es un césped especial que siempre está bien húmedo y creo que a ellos les costó un poco adaptarse a eso. Seguramente a nosotros nos va a llevar esfuerzo y trabajo adaptarnos a la cancha que ellos conocen mejor, pero confío en que lo vamos a hacer bien y vamos a superar ese detalle para que no influya tanto. Perfecto. Ahora vamos con las preguntas de Nicolás Ancilla, de la estrella de Valparaíso. Y dice así, ¿cómo ha trabajado para que el plantel no entre con la suerte de confianza a la cancha, pensando en el ajustado, en el resultado de la ira? Bueno, buenas tardes Nicolás. No hemos trabajado de especial manera en eso, porque conozco al plantel. En este tiempo que hemos trabajado juntos he visto un plantel muy maduro. Tenemos referentes que marcan el camino del trabajo, el compromiso, el esfuerzo. Sabemos que somos un equipo que no nos sobra nada. Estando a tope creo que podemos competir con cualquiera, pero si nos relajamos o bajamos la guardia un poco, nos puede ganar cualquier equipo. Es verdad que fuimos superiores en la ida y marcamos una diferencia, pero de ninguna manera decisiva. Menos ahora con el cambio de regla del gol de visitante. La segunda pregunta es, ¿ha practicado lanzamientos penales en el plazo del que le va a obligar a su exceso? No hemos practicado los penales porque recién venimos de hacer una sesión de entrenamiento esta mañana acá en Maturín. El viaje fue largo y previo a eso tuvimos el partido con Uribe La Calera. Así que sesiones tácticas no hemos tenido. Sí, estamos practicando penales desde que empezó la pretemporada, el 3 de enero. Como cuerpo técnico siempre nos gusta hacerlo para ir definiendo y identificando cómo tiran los penales nuestros jugadores. Así que tenemos claro qué jugadores nuestros pueden patear, ya sea en los 90 minutos, una posible definición que claramente esperamos que no se dé. Ahora vamos con las preguntas de Luis Cabrera, de Martín de Valverde, que dicen así. ¿Ha pensado cambiar su sistema táctico para el partido de hoy, considerando las bajas de dos jugadores que no están presentes como juegas y arroyos? Bueno, tenemos variantes de sistema y de nombres y los hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo. Ya llevamos casi dos meses de trabajo con el equipo, entonces hay variantes que están trabajadas. En caso de que decidamos utilizarlas mañana. Perfecto. Y la segunda pregunta de Luis Cabrera tiene que ver también con la pregunta que respondió el presidente Nicolás. Se la veo hacer igual, cumpliendo con el equipo que ha realizado el colega. ¿Cómo ha trabajado en términos emocionales con sus jugadores en los días previos a este partido para evitar un exceso de confianza, considerando el 3-0 la ida y la gran diferencia futbolística que mostraron estos salidos? ¿Y cree que el triunfo de Moragas por el torneo local el fin de semana ante Mineros los puede llevar a mostrar otro cada mañana en la Torino? Bueno Luis, creo que sí. Empezando por la segunda, creo que el triunfo de ellos les puede dar confianza. Es su primer partido oficial en el torneo local y creo que igual que nosotros sacan conclusiones y van mejorando partido a partido. Así que espero una versión mejorada de Monagas. Fue difícil la ida, la imagino más difícil todavía la vuelta. Y en cuanto al estado emocional, competitivo del equipo, lo que decía, confío mucho en los jugadores más representativos que tenemos, que nos marcan el camino. Ellos no bajan la guardia nunca, siempre están trabajando en la misma línea. Todos los partidos son importantes para nosotros y la motivación es altísima. Es altísima pensando que estamos ante la oportunidad de avanzar de fase en Copa Libertadores y estar un paso más cerca de entrar en una fase de grupo que sería algo histórico. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de Tíctor González Mena, ¿Cómo se han adaptado el clima y las condiciones que se enfrentarán mañana en el partido? Bueno, llegamos ayer a la noche, bastante tarde, ya al llegar uno siente el cambio de clima y hoy a la mañana fuimos a entrenar a una sesión especialmente para quitarnos el viaje de encima, que los jugadores se muevan un poco, suelten y tengan contacto con la pelota. Y ya está claro que es un clima totalmente distinto al de Viña. Y bueno, va a representar un detalle en el partido. Como dije anteriormente, estamos preparados para sobrellevarlo y esperemos que influya lo menos posible. Hablamos con las preguntas de Álvaro Chauca y de Raíz Línea FM. Ante las ausencias de jugadores titulares como Juan Cuevas o Julio Barroso, ¿en qué más minutos afectan a estas ausencias al tratarse dos futbolistas futbolistas? Bueno Álvaro, en todos los partidos que hemos jugado hemos tenido ausencias por distintos motivos, lesiones, suspensiones y otras variables que están muy presentes en este contexto. Y siempre el mismo pensamiento, la misma postura frente a eso. enfocarnos en los jugadores que están. Para eso trabajamos del primer día con todo el plantel. No somos un cuerpo técnico que solamente nos enfoque en los que van a iniciar el fin de semana, sino que trabajamos con todo, porque así lo sentimos, así pensamos que es la mejor manera para aumentar la competitividad interna y obviamente también responder ante situaciones de adversidad y bajas por cualquier motivo. La segunda pregunta es, ¿cómo evalúa el rendimiento de Rodrigo Echeverría, que empezó en la mitad de cancha ante Calera? ¿Volverá a ganar el fondo de Monagas? Bueno, creo que Rodrigo es uno de nuestros jugadores más importantes. Un jugador que ha sido convocado en la selección, un jugador que tiene una cantidad muy grande de partidos en el club, que conoce muy bien la institución. Un jugador también que transmite un espíritu competitivo muy importante independiente de la posición que ocupe. El otro día jugó en el mediocampo, ya sabíamos que lo puede hacer ahí y es una variante válida para el partido de mañana también. Ahora vamos con las preguntas de Nicolás Júñones, que pasó de cero. Y dice así, ¿cómo afrontar este partido sin caer, quizás, en un exceso de confianza producto del resultado? ¿Cómo manejar el pese cero a lo largo de los 90 minutos? Bueno, lo comentamos en respuestas anteriores. Justamente no pensando tanto en ese resultado. El objetivo es pasar. Tenemos dos resultados que nos favorecen mañana, que es ganar y empatar. Vamos a salir a ganar como lo hacemos todos los partidos, sabiendo que es un partido de vuelta, sabiendo que es una final, una final de Copa, y se juega de manera especial. Pero no veo relajación, no veo nada que no sea estar 100% metido en competir al máximo mañana, en esforzarse y en saber sufrir, porque está claro que no nos vamos a ir de acá con la clasificación sin sufrir antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!